Yeah, 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 ponte linda, ponte linda Baby ponte linda, que hoy te quiero ver, dile que eres mía, olvídate de él No nos conocíamos en el ayer, pero baby hoy, hoy te lo quiero meter Y si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti, lo hacemos a tu manera, yo te puedo hacer feliz Dile al novio tuyo que te dé de ir, te da dolor, le casco, pero yo le hago en él Baby si cálate, ni desacatate, vamos pa' la calle, vámonos pa'l cabajo A mí no bebes rock, a bailar reggaeton, y si ese cabrón te llama, mándalo pa'l carajo No le hagas caso, disfruta y olvídate de él, que tú te secuestras aquí como en la casa de papel Ahora soy el que mando y tú eres mi rehén, tú sabes que hace tiempo yo te lo quería meter Y no te vas a escapar de mí, no te vas a salvar Algún día te iba a pillar y me lo iba a tener que dar Baby ponte linda, que hoy te quiero ver, dile que eres mía, olvídate de aquel No nos conocíamos en el ayer, pero baby hoy, hoy te lo quiero meter Y si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti, lo hacemos a tu manera, yo te puedo hacer feliz Dile al novio tuyo que te dé, le estoy a dolor, le casco, pero yo te ajo en él Ponte el V ese que te regalé, no me pongas pero baby, llégale Dile al macho tuyo ese, bájale, que yo ando con mi lo que un peine de 10 Baby yo no mato por amor, pero ese culo me tienta Así que dile por favor, si no quieres conocer a mi 40 Baby tú no lo ves como tú me besas a mí, tampoco tú lo besas como me besas a mí No le digas no me pongas a estrés a mí, tus amigas me tiran, no me interesa a mí Baby ponte linda, que hoy te quiero ver, dile que eres mía, olvídate de él No nos conocíamos en el ayer, pero baby hoy, hoy te lo quiero meter Y si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti, lo hacemos a tu manera, yo te puedo hacer feliz Dile al novio tuyo ese que te deje ir, él te da dolor, le casco, yo te hago venir Yeah, yeah, yeah So Penn Los Root Boys Eladio Carrió Ey Yes Yes Sennochabrón Woo Yeah Yes La Ramonaingen Yeah Yeah Det yep Las Colombia Don't decorate Yeah, yeah, yeah Eladio Carrió Geniet Sennochabro Carbon Fiver Music Hey 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 erte linda, Hoy te quiero ver Ponte linda que hoy te quiero ver Ponte lo que te regale Dímelo Pinto